Se realizó el lanzamiento del programa federal Formarnos, que contó con la presencia de Agustín Santillán, docente de la Universidad de Lanús y responsable del programa para la UNCE. Este programa, surgido mediante un convenio bilateral entre la Escuela para la Innovación y la Universidad de Lanús, tiene como propósito la formación de agentes de gestión pública, dirigentes de organizaciones sociales y toda persona que posea interés en intervenir en la realidad social. Los encuentros iniciaron el 19 de septiembre y se desarrollan en modalidad semipresencial, incluyendo la perspectiva de educación popular. La Facultad de Humanidades, a través de la Licenciatura en Historia, continúa recibiendo material para el concurso intercolegial de monografías y de cortos, destinados a alumnos de nivel secundario, con la temática Autonomía Provincial. Como muy buena noticia, estamos encontrando un gran eco en las escuelas, ya sea en la escuela normal, en los colegios privados como el FURNIS, pero también en el interior, por ejemplo, en el colegio de Sumampa y hasta de otras provincias, como por ejemplo Tucumán, que nos estuvieron contactando, nos estuvieron preguntando diferentes formas de realizar justamente estas monografías o estos cortos. Así que, bueno, esperando con mucha expectativa que nos entreguen los trabajos hasta el 30 de septiembre, inclusive en el box de Historia de la UNCE. Las monografías son tres, o sea, uno original y dos copias anilladas y lo que serían los cortos sería el original grabado en DVD. Se llevó a cabo una jornada para el mejoramiento de la calidad universitaria, con el propósito de socializar la importancia de la certificación de la calidad en la gestión de servicios universitarios. Participaron autoridades de los gabinetes de rectorado y las unidades académicas. En el encuentro, se rubricó un convenio de cooperación con el Instituto Iram, a través de su representante, el licenciado Fernando Khan. Estudiantes del curso de lengua de señas de la Escuela de Artes y Oficios, junto a un grupo de personas sordas, organizaron un almuerzo de camaradería para compartir y conmemorar el Día de la Persona Sorda, que se recuerda cada 19 de septiembre. Marta Ramírez, docente del curso, dialogó con UNCE TV, comentando sobre esta experiencia. Estamos haciendo una pequeña convivencia o inclusión, como se quiera decir. No, llamarla para mí de las dos formas está bien. Entonces, hacer que se encuentren las personas sordas con los oyentes y puedan tener una conversación fluida y que se cuenten cosas, vivencias de ellos, que es lo que tanto anhelo que haya ya en todos lados. Que no sea solamente que los traiga aquí, que haya en todos lados, que se pueda transmitir, que se puedan comunicar, los oyentes, los sordos, en todos los lugares. Y hace tres, diez años cuánto ya que estoy con esto, tres aquí en la UNCE, pero ya de muchos años lo vengo haciendo y sigue la misma emoción. Sabía que iban a venir y la piel se me ponía, y bueno, los vi y bueno, nos fundimos en un abrazo, lloramos, porque cuando llegaron ellos lloraron conmigo. Y ha sido muy emocionante. Y bueno, me gustaría decir que estoy muy emocionada en esto de incluir a los docentes con los sordos lo máximo. Lo pensé, lo organicé y aquí estamos todos juntos y felices. Yo creo que cada uno de ellos es feliz y los sordos también, y es lo que más es mi emoción.